Yo ya estaba conduciendo el metro que estaba a tres paradas del metro atentado por detrás. O sea, cinco minutos más tarde, más que probablemente me hubiera pasado a mí, o sea, en mi metro. Allá en aquel lugar, en el quinto piso, de aquel lugar donde yo vivía con mi familia o vivo con mi familia actualmente, de este lado es donde vivían los terroristas que usted ya conoce en la noticia que, uff, eran mis vecinos. Bruselas se recupera tras los atentados ocurridos el pasado martes 22 de marzo, en el que perdieron la vida 35 personas y más de 300 resultaron heridas en las dos explosiones que tuvieron lugar en el aeropuerto de Zaventem y la estación de Malbec. Nos desplazamos hasta el barrio de Skarbek para hablar con John Jairo, vecino de los terroristas del aeropuerto. Bueno, antes de los acontecimientos era un barrio muy calmado, se había vivido muy rico acá, pero después de los acontecimientos sí han sucedido muchas cosas. Los únicos vecinos que yo tenía ahí en el edificio eran los terroristas, pero nunca nos cruzamos con ellos, eso fue precisamente lo que nos sorprendió. Bueno, aquí después de los acontecimientos que explotaron las bombas en Zaventem y también en el metro, pues la policía vino y cerró toda esta cuadra. A mi hija le dije, organizes, pónganse rápido unos jeans, porque algo está pasando, entonces me dijeron, ¿qué pasa papá? Dije, no, no, tranquila. Y después la llevé hacia el cuarto de, creo que con mi esposa ahí, para que se ubicaran ahí, le dije, no se acerquen hacia las ventanas, por favor. Papá, ¿pero qué pasa? Le dije, no, no, tranquila, tranquila. Que cuando observo es que la policía iba subiendo también ahí armado y todo eso, esto, policía antiterrorista. Y yo cuando observo eso, pues voy atentamente a abrir la puerta y cuando ahora me encañone me dice, alto, y yo todo asustado ahí con mis sillas, mis sillas detrás. Le digo, vaya, corran por las chaquetas, corran por las chaquetas. Desde que el pasado 13 de noviembre tuvieron lugar los atentados de París, se han ido sucediendo varias manifestaciones en Bruselas, tras identificar uno de sus barrios, concretamente el de Molenbeck, como el centro del yihadismo en Europa. Bruselas cuenta con una nutrida presencia de españoles y muchos de ellos se encontraban en la ciudad el día del atentado. Recibí llamadas de familiares, de saber si estabas en el aeropuerto, si estabas en la estación. Entonces fue una situación muy estresante y dolorosa ver como algo que sabíamos que iba a pasar, porque desde el 13 de noviembre de los atentados de París sabíamos que Bruselas iba a sufrir esto. Entonces fue ya pasado, ahora, ¿qué es lo siguiente? La situación para mí ese día fue excepcional porque estaban mis padres de visita. Ya cuando, en cuanto supe la estación, la explosión de la estación de Malbec, no dudé, les dije, no salgáis de casa, quedaros donde estáis. Son las recomendaciones del gobierno, yo tampoco voy a salir, lo siento mucho, pero la situación es esta. Todos los testimonios de la gente de aquí, todo el mundo, luego rápidamente vía Facebook, el estoy bien después del atentado, eso la verdad es que de un golpe te ayuda a saber qué pasa a cada persona que está aquí. Miles de mensajes de ánimo llegan a Bruselas desde todos los puntos del mundo y la ciudad se llena de flores en honor a las víctimas del metro y del aeropuerto. José del Río, maquinista del metro de Bruselas, nos cuenta cómo vivió los momentos siguientes a la explosión. Lo que estaba ahí en el andén y el tren era algo horrible y terrorífico. Tú ya te vas imaginando lo peor y yo iba ya pensando lo que le tenía que decir a mis viajeros para que el mensaje fuese lo más claro posible y que no cundiese el pánico. ¿Qué les dijiste exactamente? Aviso a todos los pasajeros que este metro no va a seguir. Les pido que con toda la calma del mundo, por favor, abandonen el tren y se dirijan hacia la salida. Cuando sabes que en casi todos los atentados van de dos en dos, nadie te asegura a ti que tú en tu metro no lleves a otro. Lo único que me vino a la cabeza fue pensar cómo si yo fuese como viajero y no supiese cómo funciona el metro o si tuviese mi familia, que es lo que me gustaría, lo que me calmaría. Y entonces lo que se me ocurrió fue salir al andén, que la gente me viera, que me viera a mí tranquilo, aunque por dentro no lo estuviese, pero por lo menos eso no cundiría el pánico y hiciese que la gente saliese más rápido del metro y de la estación. Y hubo que escultar toda la estación, los vagones, cada esquina, por si acaso se hubiera quedado alguien y por si acaso hubiera habido algún paquete sospechoso o algo. Me afectó mucho moralmente y físicamente. No obstante, a pesar de toda la consternación vivida, la ciudad de Bruselas no se deja dominar por el miedo. Frente a ese acontecimiento a veces son cosas fortuitas que le pasan a uno en la vida. Sí, a veces siente uno nerviosismo, pero el peligro corre uno en todas partes. Así que frente a ese acontecimiento nos da como fuerza para ir adelante.